Su personaje como Capitán América le ha dado a Chris Evans una repercusión cinematográfica y mediática increíbles. Sin embargo, el guapo actor parece estar cansado de encarnar al superhéroe y preferiría continuar su carrera en la pantalla hacia otros proyectos diferentes. Chris, que está a punto de estrenar la nueva entrega de la saga Avengers Infinity War, ha declarado en entrevista con The New York Times que mejor bajarse del tren antes de que este descarrile. A sus 36 años, el intérprete estará todavía en Avengers 4, que se estrenará el año que viene, pero parece que piensa colgar el traje icónico que ha vestido desde 2011 para Marvel y no rodar más proyectos después. Por ahora no hay planes de regresar, ha asegurado. Ahora habrá que ver cómo responde a la reacción de sus millones de fans.